Este error fue detectado por personal de la Dirección de Tránsito de San Javier. Es uno de los cuatro certificados de revisión técnica que han llegado en los últimos 10 días a la comuna para su registro. Sin embargo, se trata a todas luces de documentos falsos. El papel era un papel distinto, el color de la tinta también existía en alguna falta de ortografía, por tanto era como evidente su falsificación. Un astuto engaño y cuya denuncia pretende dar con los presuntos responsables de esta adulteración. El municipio local entregó todos los antecedentes del caso a la Fiscalía. Además de todo eso, nosotros en cada permiso de circulación que nos documenta complementar el permiso de circulación, como la revisión técnica, nosotros llamamos a la planta de revisión técnica y ellos a través de la placa patente nos verifican si fue emitida ya o no. En estos cuatro casos, que fueron de la misma planta de revisión técnica, no eran emitidos por esa planta. Estos certificados presuntamente provienen de una planta de revisión técnica ubicada en Talca, correspondiendo a vehículos de personas con domicilio en San Javier. Entre tanto, en las últimas horas fue detenido un conductor que se desplazaba a bordo de un minibus a la altura de orilla de Maule. El certificado de revisión técnica del vehículo que conducía podría ser falso. En principio, de acuerdo a la versión que aparece dada por carabineros en el parte policial, correspondería el documento revisión técnica a el mismo por el cual se había denunciado, tanto por la municipalidad como otros documentos que nos habían hecho llegar carabineros, a la misma planta de revisión técnica que había sido denunciada el día de ayer. Pero otra arista se ha abierto en este caso. Desde el municipio confirmaron la recepción de un quinto documento adulterado. Es un hecho de que ha llegado también otro ciudadano que circulaba también con uno de estos certificados falsos, al cual yo ayer ya conversé con el mayor de carabineros, con las policías, dándole a conocer esta materia, de manera tal que tenga más resguardo y mejor fiscalización. La verdad que es un hecho que ya ocurre también en Linares. Esto ya se está expandiendo y se sabe que hay alguien que está entregando esta falsificación y esto es peligrosísimo. Para enfrentar esta situación se estudia la aplicación de protocolos más estrictos que permitan verificar la autenticidad de este tipo de documentos al momento de su inscripción. He dado las instrucciones precisas al Departamento de Tránsito, por lo cual están todos ya preparados para recibir esta documentación y poder ser verificada de manera tal que junto a la tecnología también podamos detectar esta falsificación que está ocurriendo en la región. A la fecha, solo en San Javier se han reportado estos certificados, pero no se descarta que estén circulando más documentos adulterados en otros puntos de la región y del país. Una falta de ortografía que delató un hecho mucho más grave y que está siendo investigado por la justicia.